Bueno gente espero que tengan un buen día. Después de la lesión inicial, la mordedura se deteriorará rápidamente. En la etapa 1, al ser infectado inicialmente con el virus fantasma, un pony puede no presentar síntomas además de las complicaciones mencionadas anteriormente con su herida durante aproximadamente 2 o 3 días. Durante este periodo, el pony no es contagioso y continuará sin representar una amenaza física hasta etapas más avanzadas. En la etapa 2, una vez que finaliza el periodo de incubación de varios días, las víctimas del virus fantasma experimentarán el primero de muchos síntomas. En esta etapa, la víctima le resultará cada vez más difícil dormir y puede comenzar a mostrar los primeros signos de cambios de comportamiento y deterioro mental. En la etapa 3, la infección puede caracterizarse inicialmente por un aumento brusco de la gravedad de los síntomas de las anteriores etapas, insomnio, hinchazón, calambres abdominales, pérdida de peso, pupilas dilatadas, entre mucho más. También se sabe que esta etapa produce un rápido aumento de los síntomas físicos y conductuales. En este momento, el pony aún no es contagioso. En la etapa 4, el pony finalmente es contagioso, las víctimas en esta etapa caerán en un estado de sonambulismo, debido al agotamiento prolongado y no se despertarán. Los ponis seguirán teniendo pulso, sin embargo, todos los intentos de despertarlos de este estado serán inútiles. Al caer en este estado, la víctima puede aparecer en los sueños de otros ponis y podrá infectarlos mientras duermen. Los ponis en esta etapa son capaces de morder a otros por reacción natural, ya que si un pony se acerca a ellos sin cuidado el infectado reaccionará a morder, administrando una poderosa toxina tranquilizante que obligará al pony a un sueño profundo, dejándolos propensos a ataques e infecciones en los sueños. La apariencia de los infectados de etapa 4 en los sueños son descritas como figuras extremadamente altas y sombrías, cada fantasma tiene un aspecto diferente. Twilight es la jefa y supervisora del laboratorio del búnker de Pongyville. Está muy estresada por tener que monitorear a los ponis infectados en el laboratorio, así como supervisar las rotaciones de sueño de los ponis sanos. Su objetivo es realizar estudios del sueño en ponis sanos para determinar la mejor manera de evitar que se infecten mientras duermen. Se le cenó el ojo derecho al intentar mantener a Rarity fuera del búnker. Rarity se encuentra en la etapa 4, ya no está consciente ni despierta. Solo camina sonámbula por los alrededores. Suele deambular por la abandonada carousel boutique, como si estuviera tratando de encontrar algo. Como lo mencioné anteriormente, los infectados en etapa 4 no pueden infectar a otros ponis mordiéndolos, solo pueden infectarlos a través de su forma fantasmal en los sueños de los ponis. Si lo muerden en el mundo físico la mordedura transmitirá una toxina tranquilizante que obliga a los ponis a quedarse dormidos. Apple Jack es la jefa de la patrulla terrestre del búnker de Ponyville, se encarga de inspeccionar el terreno y buscar recursos. Ella y su familia fueron unos de los últimos ponis en entrar al búnker debido a que Granny Smith tuvo problemas con el largo viaje. Protege ferozmente a Apple Bloom, también tiende a cuidar de Scotalo para compensar la naturaleza fría de Rainbow Dash, también cuida a Sue Ed Bell para que no se sienta sola por la ausencia de Rarity. Su compañera de patrullaje actual es Rainbow Dash, tiene el hábito de jugar cuando no está patrullando. Afortunadamente, casi siempre gana. Rainbow Dash es la jefa de la patrulla aérea del búnker de Ponyville, que vigila y defiende la zona. Gracias a su trabajo, descansa y come mejor que la mayoría de los ponis. Rara vez se la ve en el búnker, pasa la mayor parte de su tiempo fuera de turno entrenando. Rainbow Dash trata de proteger a Scotalo para que nada malo le pase y siga a salvo, pero debido a eso ya no pasa tiempo con ella. Permanece en silencio sobre los horrores que ve en sus patrullas, a menos que esté planeando misiones de exterminio o haciendo redadas con su compañera de exploración, la cual es Aplejack. Flutters ahí ayuda en la enfermería del búnker de Ponyville. Discord se ofreció a huir a otra dimensión con ella antes de que el brote empeorara, sin embargo, ella se negó para poder ayudar a sus amigos. No ha vuelto a ver a Discord desde entonces. Tiene más dificultades para mantenerse despierta, lo que la considera no apta para la patrulla del cielo. Pinkie Pie está encerrada, su sentido Pinkie le advirtió que algo andaba mal antes del brote, pero nadie le creyó. Como resultado, le resulta difícil afrontar la situación. Se la mantiene aislada y restringida la mayor parte del tiempo por su propia seguridad y para que su intuición no cause pánico masivo. Le guarda rencor a sus amigas por haber aceptado que la silenciaran, es vigilada de cerca por Tualaig, quien periódicamente la deja salir de sus ataduras para comer y estirarse, pero se niega a hablar con ella. Lucha contra el sueño incluso durante su rotación de sueño asignada, lo que le provoca alucinaciones. Celestia está atrincherada de forma aislada en el castillo de Canterlot. Se culpa a sí misma por el brote del virus y la muerte de la mayoría de los ciudadanos de Canterlot, como resultado, quedó en blanco y sin emociones. Rara vez duerme por miedo a que le hagan daño, escribe con la mayor frecuencia posible a los líderes de los distintos búnkeres de la alianza Safeol de Equestria. Oye fuertes golpes en las puertas del castillo por la noche, su magia solo la protegerá por un tiempo limitado. Y eso ha sido todo, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más o mejor aéreo.